Mi gente de Carros y más, estamos en el New York International Auto Show en el stand de Nissan y vamos a ver qué significa el Intelligent Mobility y por qué nos conviene tanto esta nueva filosofía de desarrollo. Considerado como uno de los stands más temáticos de todo el auto show de Nueva York y la reina de este stand fue la Nissan X-Trail, donde estuvimos conversando con uno de los representantes de Nissan para Estados Unidos donde nos habló mucho del Intelligent Mobility. Y es que el Intelligent Mobility donde vas a utilizar gadgets y asistencias tal como el Lane Departure Warning que es la asistencia para cambios de carril, el Around View Monitor que es la vista 360 del vehículo, el Active Trace Control que es la activación para trazos, o sea, para el control de trazos en curvas, el Intelligent Park Assist que es para parquear el vehículo solo, internet porque varios vehículos de Nissan ya tienen internet integrado. Todos estos gadgets y asistencias que vienen complementados en lo que Nissan llama el Intelligent Mobility no solamente nos hará vehículos más inteligentes sino cada vez más y más seguros. Orientos Dime Dime Precios Dime